Hola, soy Xavi, deportista y corredor habitual. El año pasado, después de una larga caminata, fui al mar a poner los pies en la playa, saqué un hierro que había allí para que nadie se hiciese daño y tuve un derrame cerebral. Cuando me desperté ya en Beibiche, me vi solo en una habitación, conectado a una máquina, con un drenaje que me salía de aquí y la vida ves que te da un aviso y te sientes muy vulnerable. La historia de Xavi es una de las 53 que se recogen en la segunda edición del libro Relatos, una iniciativa que invita a los pacientes del Hospital de Beibiche a compartir sus experiencias. Antonia Castro es la enfermera responsable de este proyecto. El paciente cuando escribe, yo creo que al paciente sobre todo le aporta poder, le da poder para poder expresar qué es lo que siente en este momento y además tomar un poco de distancia ante su patología, su enfermedad, lo que le está ocurriendo, ver su entorno, la familia, el trabajo, los amigos y de esta forma plantearse realmente o tomar las riendas de su enfermedad. Para Xavi compartir su historia ha sido liberador y muy positivo. Yo estuve 35 días en la UCI, no me podía mover y entonces mi cabeza empezó a construir un relato, un paralelismo entre la maratón que suponía estar en Beibiche y una maratón que tenía a finales de agosto, que forma parte de la Ultra Trail del Mont Blanc en Chamonix. Cuando me dieron el alta, el 1 de junio, tenía dos meses para ponerme en forma, tenía que ir también a rehabilitación porque el equilibrio que tenía era muy malo y a base de sacrificio y esfuerzo conseguí acabar la maratón, me puse a escribir y acabé mi relato. La experiencia de relatos ha sido muy liberadora y muy positiva. Además, para los profesionales sanitarios, resulta motivador conocer cómo su trabajo impacta positivamente en la vida de sus pacientes. Le aporta sobre todo motivación, saber que cualquiera de nuestros actos, cualquiera de nuestras acciones, cualquiera de nuestras palabras, entran a formar parte de la historia del paciente. Estamos ahí, en esa historia, en ese relato. El libro, con textos en catalán y en castellano, se distribuirá ahora entre los nuevos pacientes del hospital y es que conocer las experiencias de quienes antes pasaron por allí tiene también para ellos un efecto muy positivo.